Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chagalan, chicos, vamos a continuar con Vampyr y me pregunto así como... entre mí... habrá gente como yo que se preocupa tanto de un pueblo o del otro o sea, yo era curarlo no sé si... había gente que se preocupa he curado a dos pueblos, me quedé bono, y perdí uno entero pero no sabía la consecuencia que iba a traer eso matar a los... es que a matar a los que protegían el pueblo y no lo pensé de esa forma ojo aunque simplemente dije... bueno bueno... voy a matar a... esto bueno es que a nadie les va a importar, o sea, como que... vi por asumido de que esos tipos no... no tenían importancia, pero en realidad ellos... judean el pueblo me protegían el pueblo no 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 me gusta Bueno, entonces... Ya ni me acuerdo por qué estaba acá Me puse a hacer otra cosa y se me fue La mierda es que ahora Tengo que intentar ganarle a ese hijo de perra que está acá arriba Sin sacrificar más gente Porque ya sacrificé un pueblo entero Un pueblo entero Para poder Fue tonto porque yo no sabía que iba a pasar eso En serio Los hubiera matado a todos Hubiera subido a 4, no a 40, pero a 36 Por lo menos Este tipo es fuerte, o sea, no es cualquier Digamos la opción de llamarla a hacer Es cualquier tipo de Cuando él haga eso Tengo que echarle a atrás Sí Tengo que echarle a atrás Sí Come on, Reed Show something else Me dice que pelea como un hombre Me dice Me dice Me dice Es que pelea como una mariquita Es él Ol sad Me dice Me dice Me dice No, no, no. Ahora esta bien mi hijo de puro que su agarrador Y si eres tan inocente, ¿por qué es tan simple la luz tan grande? Sin suero no tengo nada. La fuerza es FA, o sea, de ese FA, claro, sí. Muy fuerte. Me dice que pelea como un hombre. Y todavía no me tira... Si, me estoy equivocando. Aún me tira, o sea, no, si me tira... Es bueno tener sangre falta, o sea... ¿Por qué le digo sangre falta? Porque... Te la tomas por suero, ¿me entiendes? No es como la sangre que él tiene. No, 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 no. No, 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 no. Y dice como... Ahora, se pone ahí... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya aquí el tipo se pone fuerte. ¡Suscríbete al canal! No quiero... No quiero meterme al lado oscuro del juego. Porque si me meto al lado oscuro del juego me agarra... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo peor de todo es que ni siquiera se baje... O sea... Fíjense lo fuerte que yo soy. No tengo más que ninguna. No puedo hacer nada. No puedo agarrarlo. No puedo nada. No puedo... No puedo agarrarlo. No puedo agarrarlo. Me envío, bueno. No sé cómo ver. ¿Dónde está? A ver... Ya no tengo un seguro. Mira... Tiene hilosos que me agentes... Tengo que arrancarme y tocaré como recuperar esta mina ahora Si le puedo ganar... En serio... Ahora... De la forma más inteligente... Si me dejo pegar... Me voy a ganar... Esto va a sufrir Ahora... Tengo que salir yo solo... No es así... Ahora... Igual le he hecho daño... Ya llegamos... Que le he hecho poco a ver... Mierda... Me queda poca sangre... Vamos... Fíjese que estoy sin suero... Me voy a matar en un segundo... Así que tengo que tener muuucho cuidado... Ya lo tengo casi... ¡Bien! ¡Bien! ¡Soy lo ape! ¡Bien! 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 Y siempre vamos a ser, de todos los malos que amenazan a la gente, tu tipo es el peor. Yo solo nací por unos minutos, antes de que tu y tus hombres me mataron como una esposa. Solo naciste por unos minutos y ya has tomado la vida de una mujer inocente. No hay manera de que me dejaras, McCullum. Siempre me harás, ¿verdad? No hay manera de escapar, leech. Me mató ahora, porque no hay manera de que me acerque a tus ideales. No hay manera de matar. Eso es donde estás equivocado. No hay manera de matar. ¿Qué significa? Te haré un vampiro. Te haré un de nosotros. No, me maté. No, me maté. No, me maté. No, me maté. No. Segundo pirámide Que puto, perdí el de experiencia pero se le merecía Pero no lo voy a perdonar, ni cagada Yo lo hubiera silenciado de hecho, pero no me deja ¿Qué es eso? Que hueá más épica, en serio Que te hagan lo que a ti te transformen en vampiro La impresión de que ha sido un cazador de vampiros está ahora ya Es una hueá épica, o sea... Que hueá más hija de perra, ¿verdad? En serio Es el peor castigo que te podrían dar en el hecho de la... ojo ¿Por qué todos estos hueones trabajan para él? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Este huevo me ha cuchillado a todo el puto ¿No? ¿No hay que hacer el puño? Está cerrado ¿Vale? ¿No? 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 Se cerraba con llaves, bro Ahora necesito igual hacer pociones, como les digo, porque... Ya me acostumbré a ellas, te sirvo mucho, bro Estirulad, te disán, quizás, ya le digo ¡Ah, mi hermano! Tu acuerdas que no se trata, en ninguna Bilda ¡Aquí va! me cansa, me cansa me cansa me cansa ¡No! Son demasiadas... Soy Highlander, ¿verdad? No tengo ganas de pelear, la verdad, son demasiado malos. Necesito ir a un refugio porque... ¿Por qué me sigue jodiendo la p***a mierda? 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 ¿Por qué ya no hay un h toreito? No está tan mal No lo demás lo hacía era Voy a congelarlo O sea, dejarlo ser congelado Ya lo he congelado un rato Dirígete al teatro de Doris Fletch Que es acá Hoy día me chocaron el auto Chocaron el auto Chocaron el auto Había ni idea el panel Y pum, chocaron Así que chocaron el auto Y nada que pueda hacer No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Bueno, no está subida de nivel Así que tampoco puedo quejarme Recabe información sobre trabajar de piano No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Ah, lo tienen ahí El Dr. Swanso Todo me cae bien Esto es despicable. Quiero ver quien me pide, porque aquí parece... Acaba información sobre el trabajo de Edgar Swans. Cuesta mucha experiencia transformar gente a vampiros, la verdad. ¡Gracias! 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 Doris Fletcher se va a convertir... ¡Suscríbete! 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 ¡Pack! ¡Formulosi! ¡Suscríbete! Dejamos. ¡Iscribete! Deja pero no dev plugins yid snackles. ¡Lo ha prohibido! ¡Haga el gobierno! ¡Vamos a empezar! Yo soy un bambi.